Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando repaso a los titulares más importantes de esta jornada. Un joven ha sido atropellado por un conductor ebrio en Coto de Bornos a consecuencia de una discusión previa. El conductor cuadruplicaba, según fuentes policiales, la tasa permitida de alcohol. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera se ha enfrentado a la Junta de Andalucía tras recibir el documento que acredita que serán 856.000 euros los que recibirán para los planes de empleo, una cantidad que ha disminuido en un 62% en cuanto al año 2018. Desde el Ayuntamiento han catalogado esta suma de injusta para el municipio y que puede tratarse de un castigo ideológico. El Ayuntamiento de Benaucaz ha preparado un programa cultural alternativo a años anteriores. Las Jornadas Taurinas o la Noche Flamenca serán algunas de las actividades que el Ayuntamiento ya está desarrollando de cara a las próximas semanas. Un joven ha sido atropellado en Coto de Bornos y permanece en el hospital con heridas leves. Agentes policiales fueron alertados en la tarde del domingo que en Coto de Bornos había tenido lugar un accidente de tráfico donde un joven había sido atropellado. Tras llegar al lugar de los hechos, los agentes comprobaron que el accidente no había sido fortuito, sino que había sido a consecuencia de una pelea previa entre el conductor, el cual se hallaba ebrio, y el joven que había sido atropellado. Ambos hombres habían tenido minutos antes una discusión dentro de un local en Coto de Bornos. El conductor, tras marcharse, cogió su propio vehículo que estaba estacionado cerca del lugar y atropelló al joven cuando se disponía a salir del establecimiento. El joven ha sufrido heridas en las piernas y costado y tuvo que ser trasladado con avidez al hospital de Villamartín. El conductor, tras ser sometido a las pruebas de alcoholemia, cuadruplicaba la tasa permitida, por lo que fue detenido por esto y por tentativa de homicidio. El Partido de Ciudadanos ha propuesto una reducción del IVA a los productos sanitarios, como son las mascarillas o los guantes. Reducir el IVA del 21% al 4% en estos productos es lo que desde Ciudadanos pretenden. No es lógico ni comprensible que este tipo de productos ahora fundamentales en la prevención del coronavirus tengan un IVA similar a productos como pueden ser la bollería o los refrescos. La diputada por Cádiz del Grupo de Ciudadanos ha recalcado que estos productos son fundamentales y se deben tomar medidas para dotar de facilidades a las personas que deben utilizarlos diariamente. No podemos olvidar también que es una carga económica extra en los bolsillos de los ciudadanos en estos momentos de crisis económica que ha derivado de la crisis sanitaria. La anticipación y la prevención, destaca la diputada, es la única forma que hay de enfrentar al coronavirus. Y es por eso que el Gobierno de Andalucía ha invertido 120 millones de euros en equipos de protección. Tenemos que estar prevenidos para lo que pueda ocurrir en los próximos seis meses. Estos equipos se han adquirido en un 60% a empresas andaluzas para así también ayudar a reactivar la actividad económica de nuestra región. Desde el equipo de Gobierno de Arcos de la Frontera han catalogado de injusto el reparto de dinero a través de los planes de empleo, ya que aseguran que Arcos de la Frontera ha recibido una escasa parte que va a perjudicar a los parados del municipio. La subvención dotada por la Junta de Andalucía ha sido de 856.000 euros, casi un 62% menos que la dotada en el año 2018. El Ayuntamiento de Arcos de la Ciudad de Arcos de la Frontera ha tenido una reducción con respecto al plan de empleo del año 2018 del 62%, exactamente de un millón y medio de euros menos que en el año 2018. Esto significa que si en el año 2018 pudimos contratar a cerca de 300 personas, estoy completamente seguro que desgraciadamente van a ser menos de 100 las personas que puedan ser contratadas por el Ayuntamiento. Y 100 serán muchas, desgraciadamente serán menos. El Edil ha recalcado que son tiempos para sumar y aportar y declara que la Junta de Andalucía no se ha portado bien con el municipio. ¿Qué culpa tienen los vecinos y vecinas de Arcos? ¿Qué culpa tienen las familias de Arcos que se han visto perjudicadas con esta situación social, económica y sanitaria para que le venga este recorte del 62% y además siendo la ciudad de la provincia de Cádiz a la que más se le ha recortado? ¿Por qué? ¿Por qué hay otras poblaciones gobernadas por el Partido Popular en la provincia de Cádiz que no solamente se le ha recortado sino que se le ha aumentado la asignación con respecto al año 2018? ¿Qué tipo de criterios se han seguido? Porque se ha podido seguir cualquier tipo de criterio, pero desde luego en número de parados y en número de población no es un criterio en comparación con otras ciudades que se puede equiparar al de Arcos. Por su parte, Gambín ha declarado que puede ser que se trate de un castigo ideológico hacia Arcos. Al final, el que sufre las consecuencias de este castigo ideológico es el ciudadano de pie, el parado de Arcos, las familias que más lo necesitan. Y no es justo. Y como no es justo, reclamo justicia, justicia social a la Junta de Andalucía. Por este motivo ha exigido al Partido Popular y Ciudadanos que den la cara por su ciudad y que se dirijan al gobierno de la Junta de Andalucía para reclamar el porqué de la reducción de esta subvención para el empleo. Que por qué Arcos ha sido la ciudad más perjudicada en este reparto. ¿Por qué? Que lo expliquen. Que echen una mano, que ayude, que colaboren. Que se olviden de sus respectivos partidos en el gobierno de la Junta de Andalucía. Que den la cara por los intereses de las familias y los trabajadores en paro de Arcos de las Fronteras. Que es lo que deberían de hacer. Yo desde luego, como alcalde de Arcos, estoy indignado y decepcionado. Y además voy a hacer saber esta indignación y esta decepción oficialmente porque vamos a proponer al Pleno que se va a celebrar el próximo lunes esa rectificación necesaria y obligatoria que tiene que realizar la Junta de Andalucía con respecto al Ayuntamiento, a la ciudad de Arcos o a la Frontera. Desde el equipo de gobierno de Arcos han suplicado a la Junta de Andalucía que rectifiquen el reparto que le ha correspondido al municipio. El estado de alarma concluye la localidad de Grazalema y Benamahoma con 300 asistencias a familias vulnerables. 21 han sido las denuncias que se han interpuesto por parte de la Policía Local de Grazalema ante el incumplimiento de las normas, así como otras en materia. Además, la Policía Local ha realizado más de medio centenar de controles en los que se han inspeccionado alrededor de 350 vehículos en los dos pueblos de los que nueve han sido denunciados por incumplir la normativa de restricción en cuanto a los desplazamientos. A estos controles de vehículos se suman además las 17 rondas de vigilancia del tránsito peatonal en la zona de la Plaza de Andalucía desde que se establecería la unidirección de las calles durante los fines de semana el pasado 14 de mayo. Asimismo, durante estos casi 100 días han atendido a 316 familias, han felicitado 41 cumpleaños, han velado cuatro funerales, han realizado 23 inspecciones a negocios de hostelería de cara a la reapertura de sus locales y el retorno a su actividad y ha colaborado durante ocho días con las Fuerzas de Infantería de Marina en las labores de desinfección. Todo ello sumando a los informes diarios derivados a la Alcaldía y a los departamentos correspondientes de la Guardia Civil y la subdelegación del Gobierno. El alcalde, Carlos Javier García, ha subrayado que gracias a los vecinos tanto de Grazalema como de Benamaoma, no ha habido ningún caso de contagio. Y nos vamos ahora hasta la localidad de Benaocad, donde su ayuntamiento ya tiene preparada la agenda de cara a los próximos meses. El cine infantil de verano será la primera de las actividades que desde el ayuntamiento se han preparado para este año. Iremos alternando esas películas de tal manera que vamos a cubrir todos los viernes de este último de junio y todos los viernes de julio va a haber cine de verano aquí en Benaocad en la Plaza de las Libertades, por supuesto contando con todas las medidas de seguridad y bueno, desde aquí os invitamos a todos a que participéis de esta actividad que vuelve con más fuerza en este tiempo. Las jornadas taurinas tampoco faltarán dentro de esta Agenda Cultural 2020. En agosto, que ya también tenemos preparado un programa con Noche Flamenca, con Noche de Jazz, estamos también preparando unas jornadas taurinas, haciéndolas coincidir con la fiesta del toro, que teníamos previsto el 15 de agosto, como siempre, pero bueno, que como no se va a celebrar, pues vamos a hacer estas jornadas taurinas, que ya estamos trabajando en ellas y bueno, poco a poco te iré desgranando y siempre viendo cómo se van dando las circunstancias. La alcaldesa ha destacado que este verano será más cultural que festivo, pero que desde el Ayuntamiento están preparándolo con las mismas ganas. Y continúa la tercera semana de la diversidad en Ubrique, promovida por Avanza LGTBI. Con la izada de bandera que tuvo lugar en el día de ayer, el colectivo de Avanza LGTBI ha dado su pistoletazo de salida a su tercera semana de la diversidad. Para este próximo miércoles 24, la entidad hará su primer directo por redes sociales, un directo donde se abordarán la necesidad de los colectivos LGTBI en los entornos rurales, acompañados por la Asociación Delta LGTBIQ a las 6 de la tarde. A las 7 recomendarán también a través de sus redes la película La Chica Danesa y como culmen del día se compartirá un vídeo Provisibilidad a las 8 de la tarde del artista ubriqueño Zarba Barroso. Durante toda la semana, desde las redes sociales de Avanza, se recomendará una película o documental con contenido LGTBI a partir de las 7. Además se compartirán vídeos de manera diaria donde los protagonistas serán personas de distintos ámbitos de la sociedad, mandando mensajes de ánimo y aliento a las personas del colectivo LGTBIQ del municipio. Laura Gallego ha sido alguna de las caras conocidas que ha dejado su vídeo apoyando a este colectivo. Asimismo, la entidad ha organizado varios talleres online con documentación relativa a los términos que se asocian con fobia. Como novedad, este domingo la asociación contará con vídeos de todos los niveles de la administración pública, tanto de Cádiz, Andalucía como de España. Avanza LGTBIQ es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el municipio ubriqueño en abril de 2016. Su objetivo es promover la inclusividad y la diversidad dentro del pueblo. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A pesar de que este miércoles estaremos bajo una situación anticiclónica, predominarán las bajas relativas en nuestro país. Esto significa que favorecerá esta baja relativa la formación de nubosidad de evolución. ¿Y qué implicará esa nubosidad de evolución? Pues implicará tormentas, sobre todo en los principales sistemas montañosos del norte y del este peninsular y también del centro. En el centro peninsular tendremos esas tormentas que descargarán con intensidad chubascos también acompañados de granizo, por ejemplo, en el área de Sanabria con granizo de 2 centímetros. En puntos del este peninsular esas tormentas vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento. En el centro peninsular serán menos intensas las tormentas. Amaneceremos el miércoles entonces con cielos con intervalos de nubes medias y altas algo más compactas en el centro y en la meseta sur, pero en general será algo más estable el tiempo por la mañana que por la tarde. En el archipiélago canario tendremos intervalos nubosos al norte de las islas de mayor relieve y también tendremos alguna gota en el archipiélago. Decíamos que por la tarde el tiempo será menos estable porque tendremos esas tormentas que, por ejemplo, en el área de Sanabria pueden llegar a descargar más de 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. En el sistema ibérico también pueden descargar de manera intensa con 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. También esas tormentas se pueden dar en puntos del Cantábrico más oriental, en el interior sobre todo, y en puntos de los Pirineos y en zonas aledañas de la montaña. Por eso tenemos Aragón así también con esas nubes compactas. Como decíamos, acumulaciones de más de 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en el este peninsular. En el centro serán menos copiosas esas precipitaciones. Hablamos ahora de las temperaturas y tenemos que destacar un descenso en el oeste peninsular, pero a pesar de ese descenso seguiremos hablando de calor en nuestro país de cara a la jornada del miércoles, en puntos del Valle del Guadalquivir, en Extremadura, Meseta Sur, Centro, Meseta Norte y también en puntos del Valle del Ebro y en la isla de Palma. Lo traducimos a valores con 34 grados en Ourense, en puntos de la Meseta Norte rondarán entre los 32 a 35 grados. Como decíamos, a pesar del descenso, calor, por ejemplo, en Extremadura con 38 grados en Badajoz, igual que en Jaén. En Zaragoza, 37 grados en las horas centrales, 32 tendremos en Palma, en el Archipiélago Canario, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Las Palmas de Gran Canaria. Esto ha sido todo. Recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web aemet.es. Y volvemos a hacer ahora repaso nuevamente de los titulares más destacados de esta jornada. Un joven ha sido atropellado por un conductor ebrio en Coto de Gornos a consecuencia de una discusión previa. El conductor cuadruplicaba, según fuentes policiales, la tasa permitida de alcohol. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera se ha enfrentado a la Junta de Andalucía tras recibir el documento que acredita que serán 856.000 euros los que recibirán para los planes de empleo, una cantidad que ha disminuido en un 62% en cuanto al año 2018. Desde el Ayuntamiento han catalogado esta suma de injusta para el municipio y que puede tratarse de un castigo ideológico. El Ayuntamiento de Benaucaz ha preparado un programa cultural alternativo a años anteriores. Las Jornadas Taurinas o la Noche Flamenca serán algunas de las actividades que el Ayuntamiento ya está desarrollando de cara a las próximas semanas. Y eso ha sido todo de momento. Volveremos mañana, como ya saben, con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!